Roberto, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me puedes platicar un poco sobre el concepto que tienen aquí en este Autocinema? Sí, claro que sí. El concepto que tenemos en nuestro Autocinema es un ambiente familiar donde puedes disfrutar de la mejor alta calidad de película, la mejor comida que podrías probar. Tenemos desde hamburguesas, hot dogs, tostilocos, satchipapas, papas con queso. Tenemos un amplio menú de comida, del cual ustedes pueden disfrutar y sobre todo en familia. Contamos con dos funciones, una es a las 7 de la tarde y la segunda a las 9 y media de la tarde. Estamos abiertos de jueves a domingo. Ahora me puedes platicar un poco respecto a cómo fue que salió este concepto aquí en la ciudad de Ensenada, dónde se encuentran ubicados, cuánto es lo que cobran y cuál es la capacidad máxima que tienen el derecho a los carros. Sí, claro que sí. Este concepto completamente nuevo que surge aquí en Ensenada fue gracias precisamente a la idea de mi sobrino Adrián y su papá de nombre Roberto. Es una verdadera innovación. Aquí nunca lo había habido en Ensenada. Con la mejor tecnología, un equipo alemán, un proyector láser, que solamente en las salas profesionales de cine se dan. Por lo tanto, nuestro equipo es muy profesional. Sí, las películas se contratan a través de todas las empresas y los derechos de autor que debe de haber. Por lo tanto, las carteleras a partir de los martes en adelante es cuando ya las ponemos en las redes sociales y las publicamos, ¿verdad? Muy bien. La capacidad que me pregunta para aquí, estamos hablando ahorita, respetando los límites de la pandemia, sí que todo mundo tiene que venir con cubrebocas, es de casi casi al 50% de la capacidad total del espacio, con cuatro personas cada uno, inclusive niños. La tramitología estamos al corriente al 100% en todo. Muy bien, como usted lo comentó, lo pueden encontrar a través de las redes sociales, todos los horarios, la cartelera que se van a estar llevando a cabo en la semana. Sí, ahorita el costo por vehículo es de 210 pesos, ¿verdad? Entonces también tenemos reservaciones, en la red social está el teléfono y a través de WhatsApp se hacen reservaciones. Ok. Por todos los días de la semana que tenemos la programación, ¿verdad? Y aquí tenemos también venta de alimentos de muy buena calidad, producto que traemos de otras partes de Tijuana, de Tecate, ¿verdad? Como el pan de hamburguesas, el de hack dogs y eso de muy buena calidad, con equipo preparado para ello, ¿no? Con experiencia, ¿no? Todo el personal, todo el staff que está aquí está capacitado para desenvolverse en una situación de emergencia. Perfecto, muchísimas gracias. Ok, a sus órdenes. No, pues vengan y disfruten de nuestras funciones. No, pues vengan y disfruten de nuestras funciones.